Me intriga mucho lo de la lotería. Siempre se dice con un psíquico, bueno, pues si son psíquicos, ¿por qué? Y pueden tener el dinero que quieran, o tener cierta información específica, privilegiada, ¿por qué no la tienen y no crecen? Tú sí te has ganado cinco veces de la lotería, cuéntame. Por supuesto, lo que pasa es que no todos los mediums, que son mediums, tienen el dotes y nacen alineados. Por ejemplo, yo nací alineado, yo nací siete, soy siete vecinos, hijo número siete. Nací siete, siete, siete. Cuando salgo siete, siete, la posibilidad de tener el dotes cien por ciento seguros es cien por ciento real. Cuando un medium viene de media unidad, no pueden conectar la lotería, porque no nació alineado. A veces son mediums, pero no nacieron con la letra alineado, nacieron con número en pal. No fue mi caso. Como en mi caso, yo tengo la conexión, el chai, detrás del dinero, nací con él en mi mano. ¿Ves que tengo lunar aquí? Tengo mi línea marcada. Marcadísima, cientos de líneas, creo que son las líneas marcadas. Exacto, no envejezco muy rápido, no tengo boca, no tengo eso, casi tengo cincuenta y seis años. Soy vegetariano. ¿Tienes cincuenta y seis años? Soy vegetariano. No envejezco, no tengo ningún químico en mi cara, todo es real. Soy vegetariano. El espíritu que poseo de mis antes pasados es un niño, que lo comparo con el niño de Atocha, de Platero, Zacateca, y ese niño que vive dentro de mí, el Gemma de Arcelón, que yo le puedo comentar a mi público y realizarle buenas lecturas, así natural. Sí, 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 sí.